Defensores, el presidente Daniel Novoa en una entrevista indicó que será candidato presidencial en las próximas elecciones. ¿La ciudadanía qué opinará al respecto? Veamos. Sí, porque ha hecho historia lo que cuatro gobiernos no lo hicieron y lo ha hecho, poner frente o el pecho a las balas a las bandas terroristas. Sí, claro que sí. Sí. ¿Por qué? Porque hay una persona muy joven que se puede trabajar bien. Sí. ¿Por qué? Porque está haciendo buena labor. Si diera el voto otra vez para Novoa, tendría que pensarlo bien. ¿Votaría por él? Yo sí. ¿Por qué? Porque necesitamos una nueva generación. Ya los viejos ya es cosa pasada, tiempos idos. Entonces, por más que quiera hacer algo, no van a poder. Siempre la mente de la juventud es activada a la nueva era. No. Sí, 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 obviamente que sí. Defensores, al parecer Danielito tiene una fuerte aceptación en las calles. ¿Y tú votarías por él de nuevo? Déjanos tu comentario. Recuerda, somos La Defensa y aquí defendemos la verdad con periodismo. Sí.